Vamos a otra noticia, también muy lamentable, una tragedia de las víctimas mortales de este fatal choque que ocurrió en la autopista Zacatecas-Aguascalientes. 14 abordaron el autobús en dos centrales del área metropolitana de Guadalajara. Hasta el momento no se tiene registro de jaliscienses fallecidos o heridos. Fueron 14 de los 25 pasajeros que murieron en el fatal choque de un camión en la autopista Zacatecas-Aguascalientes. Los que habían abordado en dos de las centrales de autobuses en Jalisco, informó la empresa operadora. La mayoría viajaban a estados del norte del país como Chihuahua y Coahuila en la lista de pasajeros fallecidos y que abordaron en la central nueva y la ubicada en el municipio de Zapopan. Están Yolanda Méndez y su esposo Javier Mares. También Jaciel Medina Medina, quien era ministro de la Iglesia y la Luz del Mundo, al igual que César Venegas, integrante de esta misma comunidad religiosa. Yerick Anthony Hernández, quien se dirigía a Coahuila. Sus nombres y fotografías recorrieron las redes sociales con mensajes de despedida de sus familiares y amigos. Otro de los pasajeros que abordaron en Jalisco son... Según lo reportado por el Área de Comunicación Social del Servicio de Atención Médica de Urgencias de Jalisco, no se ha trasladado a ningún paciente jalisciense que pudiera haber resultado afectado por el accidente. Cecilia Serna, Fuerza Informativa Azteca.